La posibilidad de conocernos y aceptarnos está dentro de nosotros. Hay que utilizar esa posibilidad que nos potencia y en los artistas mucho más. Este liderazgo suyo, Paquito, y esta fuerza musical, he visto que se ha concretado en un emprendimiento extraordinario en el Centro Histórico de Quito. He visto, subiendo por las esmeraldas y cruzando hacia el Cadizón, la Casa Francisco. Cuénteme. Excelente noticia para los músicos ecuatorianos, pero debo empezar con palabras de gratitud para ese ilustre caballero quiteño, como lo es don Francisco Corral Langotena, que un día hace seis meses me llama por teléfono y me dice, quiero que conozca un piano de concierto. En realidad son dos pianos, me dijo. Entonces yo, bueno, pacté con él el horario y me hace ver en el segundo piso de su casa patrimonial, en el Centro Histórico, un teatro. Un teatro que tiene capacidad para 100 personas, es exclusivo. Entonces cuando yo probaba el un piano, el otro piano, él me dijo, ¿usted sabe cómo se llama este teatro? Y yo le dije, ¿cuál? Le pregunté el nombre, ¿no? Se llama Paco Godoy, dice. Dice que él me admira y que él quería pedirme autorización para utilizar mi nombre, ¿no? Y yo al contrario supe agradecerle por esa deferencia en vida, porque hay una palabra que dice que los homenajes deben ser en vida. Aquí tenemos la costumbre al revés, diría yo. Así. Que ya cuando muere, que era el mejor. Monumento. Sino mejor al contrario, que sea en vida. Entonces me siento emocionado sobre todo por el sistema, ¿no? Vienen los artistas y en especial los nobeles artistas. Ellos organizan su concierto, por supuesto invitan a sus familiares, amigos, conocidos. Y también les queda alguna platita, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Y ese gana a todos, es lo que nos hace felices. Así que el Teatro Paco Godoy está siempre a vuestras órdenes en el Centro Histórico de Quito. Y se han hecho ya memorables conciertos, actuado en este teatro. Junior Zambrano, Jorge Pacheco, Nathalie Palacios, Julio Padilla. Bueno, la lista es larga. Y la posibilidad de asistir me parece que es magnífica, porque a dos cuadras está el Cadizán, ese gran garage del municipio. De 24 horas, claro. O la gente también puede llegar en Uber, en Dry. Entonces es fácil, no es difícil. Y además que el centro es mágico. Es una experiencia hermosa de ir al centro, sobre todo los viernes. Por otro lado, veo que Paco Godoy también es un compositor por sí y por encargo. Si alguien tiene una poesía, ¿puede llamar a Paco Godoy para que le ponga música? Claro que sí, queridos amigos. Quiero a... son dones de Dios. Además de ser músico, soy compositor. Y me llena de emoción porque valga la oportunidad contarles algo. En Viena, el Conservatorio Mozart, estudian los chicos, jóvenes y a los adultos obras de Paco Godoy. Tengo videos que están circulando en YouTube, donde los músicos del Conservatorio de Viena interpretan piezas ecuatorianas de quien les está hablando. También me han interpretado obras mías en Rusia, Moscú. Hay una obra que se llama El adiós del indio, sobre una poesía del doctor Luis Cordero, que fuera presidente del Ecuador y que no hay una calle, no hay una ciudad en todo el país que no tenga el nombre de Luis Cordero, este botánico que fue el primero en escribir el diccionario quichua. El adiós del indio, que es una maravilla, pero es una canción que nos escribió hace 100 años. Y hace 100 años dijo Ecuador, una patria que expulsa a sus hijos. Voy a partir patria mía a un país extraño y distante y no hay ternura de madre, dice la primera estrofa. Y me encantó porque la quinta estrofa sale como casi la vasija de barro, cuatro estrofas de cantar, y la quinta se convierte en un quichua, en un quichua protesta. Eso le convertí yo en un yumbo, porque el yumbo también es un… Les invito a que escuchen también el adiós del indio. Rimi ni yata rinimi, dice el doctor. Entonces yo he emocionado de musicalizar estos grandes poemas. Y los rusos sin hablar ni español, peor quichua, les pongo a cantar en español y en quichua. ¡Qué maravilla! Amigos, realmente es un honor compartir con el pueblo ecuatoriano este magnífico programa de Paco Godoy. Escuchemos ahora de su composición, de su inspiración, la salsa titulada Tejiendo Sueños. Interpreta Yarixa Marcillo con Paco Godoy. Gracias por ver el video. 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 Son 19 años que RTU está al servicio de la comunicación en el Ecuador. Al servicio de los deportes, de las noticias, de las entrevistas, pero sobre todo al servicio de nuestros artistas ecuatorianos. Ahora, de Paco Godoy escuchemos el pasacallos. Ahora, de Paco Godoy escuchemos el pasacalle titulado Lo Mejor del Ecuador. Interpreta Natalie Palacios con Paco Godoy. Baila Mercedes Muñoz. Ahora, de Paco Godoy. Y en la Grindelay Mercedes Muñoz. Y a todas las noticias, de los deportes, de las noticias, de los deportes, de las noticias, de las noticias, de las noticias, de los deportes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!